Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy lleno de afecto a todo el pueblo venezolano. Desde aquí quiero felicitar, a pesar de que el proceso electoral de este día domingo va por la mitad, digámoslo así, hay buen clima, no solo atmosférico sino humano, alegría en las calles, reportes positivos de todo el país, las instituciones funcionando, la democracia bolivariana demostrando una vez más su fortaleza, el Consejo Nacional Electoral con miles y miles de gente, hombres, mujeres y sobre todo gente muy joven, ahí en las mesas desde la madrugada, venciendo dificultades, testigos de mesa, de los más diversos partidos políticos que hay de todos los colores, de todas las tendencias, júbilo en las calles, alegría en las familias, los reportes que llegan son positivos desde todos los puntos de vista, bueno, les saludo, invito a todos los venezolanos a que vengamos, a que vayamos todos a cumplir con lo que yo considero una obligación, aun cuando sabemos que el voto en Venezuela no es obligatorio desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, pues, desde el punto de vista ético, lo considero una obligación, participar, democracia participativa, democracia protagónica, un pueblo que ya en estos últimos 10 años ha votado, bueno, casi todos los años, casi todos los años, elecciones de regionales, locales, nacionales, referenda, es un pueblo, es una sociedad que se ha acostumbrado, la nuestra, a la participación, a ser tomada en cuenta, es una democracia vigorosa, así que felicitaciones a todos, yo estoy muy contento, aquí con mis hijos, con mis nietos, mis nietas, cumpliendo con un deber, y llamando a los venezolanos a cumplir con este deber, a las venezolanas a cumplir con este deber, saludando a todos los pueblos del mundo, a los pueblos de América Latina y del Caribe, a los observadores o acompañantes internacionales del mundo que están con nosotros, a los periodistas que han venido de distintas partes del mundo, a las Fuerzas Armadas, he saludado también a los señores oficiales y tropas del Plan República, a la gente que está allá afuera, a todos, felicitaciones, y desde ahora, cuando, ¿qué hora es ya? Gallito, ¿qué hora es? Falta un cuarto para la una, el gallito ya camina, Gaby, ¿qué hora es? Un cuarto para la una, Gaby me dijo esta mañana que le faltan cuántos años para votar, ocho apenas, apenas ocho le faltan a Gaby para votar, el gallito le falta un poco más, bueno, desde ahora mismo envío este mensaje, estoy esperanzado en que todos sabremos estar a la altura del clima que se respira, al final de la jornada, en la tarde, los medios de comunicación, que nadie entre en desespero, no puede entrar nadie en desespero, no debe entrar nadie en desespero, esperemos los resultados con calma, con paciencia, esperemos que, como manda la ley, sea el Consejo Nacional Electoral, quien anuncie los resultados en la medida que vayan llegando, bueno, los cómputos, afortunadamente sabemos que en Venezuela tenemos, no quiero pecar de inmodesto, pero es uno de los sistemas electorales más transparentes, más rápidos, y más seguros del mundo. Nosotros podemos decir hoy en Venezuela, como leí esta mañana en la columna de todos los domingos del profesor y periodista Eleazar Díaz Rangel, en Venezuela es imposible hacer fraude, imposible. Este sistema electoral nuestro está blindado desde todos los puntos de vista, auditorías previas como en ningún otro país del mundo, auditorías in situ y en el momento y auditorías posteriores, observadores, testigos, libertad plena y amplia de expresión. Esta es una democracia vigorosa, es una democracia, como dice el editorial de un diario inglés el día de hoy, es una democracia vibrante. ¡Gracias!